hoy después de que llovió, vean qué hermoso está está hermoso prendí fuego en una fogata voy a arrancar todos estos pastitos a limpiar todo esto para que se vea más bonito está bonito pero tengo que hacer un poco de aseo porque si no aquí si hay serpientes hay cascabel y otros tipos de víboras entonces los cascabeles son serpientes muy venenosas no dudo que haya coralillos también y otro tipo de serpientes aquí ya vamos limpiando todo esto hay que limpiar para el maíz, el frijol, lava las chilacayotas bueno los dejo porque voy a trabar bye ok 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 ok